Hola, mi nombre es Alejandra Díaz, soy zootecnista del parque temático faunáticos y hoy les vamos a presentar unos animales muy muy interesantes y son las avestruces. Las avestruces son originarias de África pero hoy en día se encuentran en todas las partes del mundo ya que son animales que tienen una facilidad para adaptarse a cualquier clima. Listo, entonces por ejemplo los podemos tener acá en clima frío, los podemos tener en clima cálido, los podemos tener en todas partes. Son animales que son muy dóciles ya cuando los tenemos en cautiverio, ellos obviamente al nacer la primera, el primer ser que ven es el humano entonces se crea de una vez un vínculo y no son animales que nos van a huir o que van a presentar algunas actitudes de agresividad, entonces son animales la verdad muy curiosos y muy amistosos. Acá en faunáticos tenemos un trío, tenemos un macho y dos hembras. ¿Cómo diferenciamos nosotros el macho de la hembra? Es muy fácil, el macho obviamente es el más grande y el que tiene un plumaje negro y las hembras son un poco más pequeñas y tienen el plumaje gris. De estos animales se aprovechan muchas cosas, acá en faunáticos nuestro objetivo con ellos es 100% pedagógico, la idea de nosotros es mostrarle a los visitantes sobre cómo viven estos animales, qué comen, cuáles son sus características, pero en muchos sitios manejan esto como una producción, producción de carne, venden la carne de estos animales, la carne de ellos es una carne roja, no es una carne blanca como el resto de las aves y también usan absolutamente todo, la piel de las patas para hacer diferentes artículos, las pestañas para hacer pinceles y sobre todo las plumas para hacer plumeros o diferentes artículos de joyería o para vestuario. Y también el huevo, la cáscara del huevo que es una cáscara bastante dura, este lo usan mucho para hacer artículos de decoración o joyería o el huevo también se consume mucho el consumo para alimento humano. Acá en faunáticos los que nosotros tenemos, como ya les conté, las dos hembras y el macho, estos animales pueden llegar a vivir hasta 80 años en cautiverio, pero cuando están en su hábitat natural son animales que pueden llegar a vivir solo 40 a 50 años. Las avestruces son las aves más grandes que existen, pero por eso mismo, por ser tan grandes y tan pesadas son aves que no pueden volar, pero si son expertas corredoras, pueden llegar hasta, correr hasta 70 kilómetros por hora, son animales muy, muy, muy veloces. Otra característica de estos animales es que pueden llegar a medir hasta 2 o 3 metros su tamaño, sobre todo los machos, los machos son mucho más grandes que las hembras. ¿Qué es importante de estos animales cuando los tenemos en cautiverio? Es la alimentación, desde que ellos estén bien alimentados no van a presentar mucho problema, ya que estos animales son bastante, son muy resistentes. La alimentación de estos animales principalmente es la fibra, acá les damos forraje, les damos vegetales y les damos un concentrado especial, pues para suplir sus necesidades nutricionales de la proteína, aunque también les damos proteína animal. Acá criamos las sofobas y los tenebrios, que son las larvas de un carabajo y que se utiliza mucho en la alimentación de diferentes aves, sobre todo en las avestruces. Listo, estos animales son bastante curiosos, o sea, es muy fácil como mantener una relación con ellos. Ellos, obviamente, el macho se va a venir acá para poder comer, acá le tengo una deliciosa ensalada, pues ellos comen vegetales, comen fruta, comen pasto. Un dato curioso de estos animales es que el macho es el que hace el nido, él hace un nido bastante grande, es como un nido comunitario, donde varias hembras van a venir a poner los huevos. Estos animales son muy imponentes, sobre todo el macho, el macho cuando quiere cortejar a la hembra o también lo hacen como mecanismo de defensa, hacen una danza espectacular, esperemos que hoy la haga para que la podamos ver. Él abre sus alas, se acuesta y empieza a mover su cuello de un lado para otro, esto lo hace para llamar la atención de las hembras o simplemente para verse más grande y poder ahuyentar a los depredadores. Estos animales son muy fuertes, lo peligroso de ellos no es su pico, que muchas personas piensan que es el pico, sino patas. Las patas son muy poderosas y tienen una uña muy grande que pueden de una patada desgarrar cualquier animal, pueden desgarrar un león. Por eso, digamos que no, cuando están en su hábitat natural, no son animales que corran mucho peligro, ya que son animales, primero, bastante, son veloces y segundo, son muy, muy fuertes. Son animales muy curiosos, ellos pueden crear un vínculo con las personas que lo cuidan, no son animales agresivos, pero de todas maneras hay que tener cuidado porque son tan grandes, pueden hacer movimientos bruscos y pueden lastimarlos. Entonces, de todas formas, hay que tener cierta prudencia con estos animales. Otro dato interesante de estos animales es que ellos, al igual que todas las aves, no poseen dientes. Entonces, ¿cómo hacen como su proceso de digestión? Ellas consumen pequeñas piedras, al igual que las gallinas. Estas piedras llegan a la molleja, que es un estómago muscular, y ahí es donde realmente ocurre como esa digestión o descomposición de los alimentos para que ellos puedan así obtener sus nutrientes. Acá vamos a ver si la hembra nos recibe un poco de comida. Un dato importante de las avestruces es que, a diferencia de las otras aves, estos animales no poseen el buche, que es donde ellos almacenan el alimento. Ellos al tragar el alimento pasa directamente al estómago muscular, que es la molleja, y ahí es donde se tritura. Por eso es importante que ellas coman piedras, al igual que las gallinas. Esas piedras llegan a la molleja y ahí es donde realmente se tritura el alimento, ya que son animales que no poseen dientes. Bueno, acá tenemos un huevo de avestruz. Estos huevos pueden llegar a pesar de 1 a 2 kilos y equivale a 24 huevos de gallina. Acá en Faunáticos, como nuestro objetivo, no es la producción de estos animales, pero sí los huevos los podemos consumir, los vendemos para el consumo humano. El huevo sabe igual que el de gallina, pero su valor nutricional es mucho mejor que el de un huevo de gallina. Por ejemplo, los porcentajes de hierro y magnesio son mucho más altos y son bajos en colesterol, entonces son huevos muy nutritivos, es un alimento muy nutritivo. Y no solo el huevo se puede comer, sino que la cáscara la podemos usar para infinidad de cosas. Son muy apetecidas para hacer artículos de decoración, para hacer joyería o simplemente desocuparlos y tenerlos en la sala de la casa quedan preciosos. ¿Cómo podemos desocupar un huevo de estos? Como son tan duros, parece como una porcelana, es importante abrirlos como con un taladro o una puntilla para desocuparlos y que quede nuestro cascarón perfecto. Estos huevos, si nosotros nos paramos encima de estos huevos, no se van a romper, son bastante, son muy muy resistentes. El periodo de incubación de estos animales, o sea el tiempo que demora formándose dentro del huevo en las avestruces es de 42 días aproximadamente. Al nacer estos animales miden 25 centímetros aproximadamente y pueden llegar a pasar de 1 a 2 kilos. Estos animales cuando nacen también son muy curiosos, como les decía en un principio, como lo primero que ven cuando son creados en cautiverio, es a la persona que los está cuidando, entonces crean un vínculo y siempre van a ser muy sociables con las personas. Las hembras pueden llegar a poner hasta 60 huevos al año. Estos animales alcanzan su adultez a los 3 años aproximadamente y de ahí en adelante es cuando ya empiezan los periodos de postura. Bueno amigos de TV Agro, llegamos a nuestro final y espero que nos visiten acá en Faunáticos Parque Temático. Recuerden que estamos ubicados en Tenjo, Cundinamarca y acá además de venir a conocer muchos animales, también pueden venir a probar una deliciosa comida en nuestro restaurante. Si quieren mayor información nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en todas nuestras redes sociales como arroba faunáticos. Chao, chao.